La cultura afrocolombiana es tan compleja que tiene momentos muy especiales y temas para cada uno de ellos. Tenemos momentos para el duelo, momentos para el recostismo, o sea que cuando el tambor afro suena, no todo momento es fiesta. Hoy están sonando los tambores de Colombia Negra, son tambores de duelo. Es un momento especial, estamos en homenaje recto. Por eso vamos con un bullerengue, un bullerengue al Congo Mayor, a Batata Tercero y por parte. ¡Vamos! ¡Vamos! Con estos tambores baila mi tierra, Colombia bella. Con estos tambores baila mi tierra, Colombia bella. No toca batata, con Colombia Negra. No toca batata, con Colombia Negra. Ya viene bailando, 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 Colombia Negra. Colombia Negra. ¡Vamos! 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 No toca batata Pa' toda la raza No toca batata Pa' toda la raza Hijo de Lumbalú Se baila en Barú Hijo de Lumbalú Se baila en Barú Ya viene bailando Colombia negra Ya viene bailando Colombia negra No baila Esperanza Goza con su canta No baila Esperanza Goza con su canta Y lo baila Sara La jurada es bella Y lo baila Sara La jurada es bella Ya viene bailando Colombia negra Ya viene bailando Colombia negra Colombia negra Goza carmesilla En su barraquilla Goza carmesilla En su barraquilla Esperanza de ojo Pa' todo el chocó Esperanza de ojo Pa' todo el chocó Ya viene bailando Colombia negra Ya viene bailando Colombia negra Colombia negra Ya viene bailando Colombia negra Ya viene bailando Colombia negra Ya viene bailando Colombia negra Música Emiliano estaba enfermo, le agarró la enfermedad Cuando se paró de ahí, el viento lo iba a tumbar Le preguntaba Juliana, Emiliano que tenés 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 Emiliano, ¿qué tenés? 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 Un bambasú, majuliana, un bambasú que me mata De la fiebre que me dio majuliana Un bambasú que me mata Un bambasú, un bambasú Un bambasú, un bambasú Un bambasú, un bambasú 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!